Noche de Tucumán Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay de mí Zamba para bailar, arpa, bombo y violín Recuerdo y esperanza en los pañuelos, ay, ay de mí Recuerdo y esperanza en los pañuelos, ay, ay de mí Suena guitarra, ay, fiel compañera Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Cerros color azul, perfumados de azal Naranjales al mayo y en primavera los amancal Naranjales al mayo y en primavera los amancal Noche de Tucumán, luna a la delta fin Quien pudiera volverse para los valles, ay, ay de mí Quien pudiera volverse para los valles, ay, ay de mí Suena guitarra, ay, fiel compañera Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba, la vida entera, ay, ay de mí Repiqueteando zamba, la vida entera, ay de mí